Historia de Starbucks Es maravilloso ver como un grupo de estudiantes inexpertos crean un negocio millonario. Esta vez estaremos hablando de la franquicia millonaria Starbucks. La marca famosa en todo el mundo, no solo por sus bebidas de café, sino por el espacio único que alberga en sus establecimientos que muchos frecuentan, donde puedes disfrutar de una agradable plática en un lugar tan confortable durante horas, sin que meseros te presionen para irte si no sigues consumiendo. Pero, esto no siempre fue así. En sus inicios, solo era un negocio de venta de café de grano y proveedor mayorista. Año de 1971. Ciudad de Seattle, Washington, Estados Unidos. Tres excompañeros de la universidad se reúnen en un café de la zona para exponer sus ideas acerca de la creación de la venta de un negocio de venta de café. Estos tres excompañeros, ahora eran profesores universitarios, inspirados en su amor por el café, acuerdan abrir su primera tienda de venta de granos y máquinas para preparar café. Sus nombres, Jerry Baldwin, Gordon Boker y Seth Seagal. Juntos con la asesoría de Alfred Pitt, un negociante de café con experiencia en el sector, pero al poco tiempo, otro miembro se incorporaría al negocio, mismo que saldría a la empresa de café, y este mismo crearía por separado su propio negocio de café, mismo que se convertiría en la famosa empresa de franquicias que conocemos en la actualidad. Entonces, ¿qué es lo que pasaría con este pequeño grupo de socios y este otro personaje para que pudiera convertir su nuevo negocio en una franquicia multimillonaria con presencia internacional? Quédate al final de este video que, como siempre, en Farwell Investor, te expondremos los mejores acontecimientos que llevaron al éxito, en esta historia de negocios. En el año de 1970, Jerry Baldwin, era aprendiz del negocio de café de su amigo Alfred Pitt, quien era dueño de la tienda Pitt's Coffee & Tea, un pequeño negocio de distribución de café. Al darse cuenta de lo bien que le iba a su amigo Alfred, Jerry le comentó sus inquietudes por abrir un negocio igual, a lo que Alfred no dudó en apoyarlo e instruirlo para que hiciera su propio negocio. Pero entonces Jerry no contaba con el capital completo para instalar una tienda con todo el equipo, así que buscó financiamiento y se le ocurrió exponer la idea de negocio a dos excompañeros de universidad. Estos compañeros fueron Gordon Boker y Seth Siegel. Juntos y con la ayuda de su mentor Alfred, fundaron su primera tienda de café, a la que llamaron Starbucks. Dicho nombre se inspiraron por la novela Moby Dick, evocaba el romanticismo de alta mar y la tradición marítima de los primeros comerciantes de café, de ahí que el logo sea una sirena. Su tienda se basaba en la venta de granos y máquinas para preparar café. Alfred fue su proveedor durante su primer año de apertura, pero después al tomar mayor experiencia, quisieron buscar precios más bajos, contactando otros proveedores de granos verdes de café. En 1976, su tienda fue creciendo. En poco tiempo colocaron tres tiendas más en la ciudad de Seattle, Washington, Estados Unidos, y llegaron a ser proveedores exclusivos de restauranteros locales, entre otros establecimientos. Este pequeño grupo de socios comenzaron con buenas ventas en los primeros años. En 1976, deciden expandir con cinco tiendas más y un pequeño molino. Pronto ellos proveían de café en los restaurantes locales. Todo parecía ir bien hasta 1980. Luego de 10 años como vicepresidente, Siegel decide salir de Starbucks para hacer su propio negocio. Después de su salida de Starbucks, Sepp Siegel se convirtió en emprendedor en serie, fundando tres compañías. En 1982, otro socio que sería fundamental para la joven empresa se les unió. Su nombre, Howard Schultz. Este personaje venía de una familia muy pobre, pero desde joven había estado involucrado en los negocios. Él estuvo muy poco tiempo en el negocio, pues tenía una idea diferente a los primeros fundadores. Así que decide separarse de la sociedad y poner su propio negocio de café con estilo italiano. Tuvo gran éxito, pues Howard Schultz aplicó un nuevo concepto de cafeterías elegante y con mejor servicio. Al ver el gran éxito que tuvo su nuevo negocio, al poco tiempo los tres primeros dueños de Starbucks deciden venderle la empresa completa a Schultz. Oportunidad que Howard Schultz no desaprovechó, la adquiere y es donde comienzan los verdaderos cambios de lo que hoy conocemos como una de las mejores cafeterías en el mundo, Starbucks. Schultz, la pieza clave más importante de la historia de Starbucks. Este personaje tuvo el primer contacto con la pequeña empresa Starbucks, a la que conoció al realizarles un pedido de algunas máquinas cafeteras. Schultz quedó sorprendido por el entusiasmo con el que aquellos hombres ofrecían su producto de café gourmet. Al ver su desempeño y visión que tenía, los socios deciden hacerle la invitación para trabajar en Starbucks, a lo que Schultz no se pudo negar. Schultz tenía 29 años cuando entró como director de marketing y operaciones a Starbucks. Este joven emprendedor, de familia muy humilde, es el mayor de tres hermanos y fue el primer miembro de su familia que asistió a la universidad. Desde muy chico experimentó la pobreza y su infancia estuvo llena de limitaciones. Durante sus inicios laborando para ellos, la compañía decide enviar a Schultz a visitar a un proveedor en Milán, Italia, pues fue allí donde encontró la pasión por el buen café italiano. Schultz había viajado a Italia y ahí se nutrió de muchas ideas frescas e innovadoras para aplicarlas a la compañía, ahora en Estados Unidos. Pero los fundadores iniciales rechazaron las ideas que proponía Schultz. Sentían que no les iría bien al cambiar el concepto de su establecimiento. Debido a esto, Schultz decide abandonar la empresa en 1985, ya que tenía claro que su visión de negocio podía tener éxito, por lo que inició su propia cafetería, llamada Il Giornale. En 1987, los dueños de Starbucks deciden comprar la empresa de Alfred Pitt, Pits, y vender la cadena Starbucks. Para aquel entonces a Schultz le había ido muy bien con el negocio de cafeterías que emprendió por separado. Pronto la noticia de la venta de Starbucks llegó a oídos de Howard, quien en ese momento no contaba con el capital completo para hacerse de la cadena de Starbucks, así que tuvo que invitar a algunos inversores y pedir incluso préstamos para poder comprar la cadena completa de Starbucks. Finalmente la adquirió por 3.8 millones de dólares y se convirtió en el CEO de Starbucks, que en ese momento tenía seis tiendas. Howard Schultz estaba enamorado de Starbucks, por eso no tardó en adquirirla. Sabía que con las sucursales que contaba, podía hacerla crecer e implementar las ideas a los que los fundadores se negaron cuando él fue socio de ella. En 1988, Howard tenía ya 11 tiendas, 100 empleados, y el sueño y la pasión de crear una marca de ámbito nacional. Y así como comenzó este negocio tan famoso en todo el mundo, inspirado en aquellas cafeterías que conoció durante su viaje a Italia. En poco tiempo, Howard llevó a la compañía a ser reconocida en el sector de establecimientos de café. Inauguró más de 165 tiendas. Entonces decidió a sacar la compañía Bolsa en 1992. Para el año 2000, Starbucks ya tenía un total de 3,500 establecimientos y más de 2,200 millones en ingresos anuales. Howard decide dejar la dirección y compra un equipo de básquetbol, los Sonics de Seattle, pero regresa a la dirección para componer la empresa después de una caída de ventas que tuvo. Muchas personas no creyeron en su visión. La mejor decisión que pudo haber tomado Howard fue abandonar el negocio de molienda de café y venderlo preparado. Hoy en día, Starbucks es el principal vendedor de café del mundo, con más de 23,000 tiendas en 67 países. La transformación que sufrió Starbucks en manos de Howard Schultz se debió simplemente a un gran liderazgo, ser fiel a sus ideas y correr muchos riesgos. Actualmente, las ventas de la cadena de cafeterías son más de 23,000 millones de dólares al año. Increíblemente, la mente brillante de una sola persona pudo hacer esto realidad, lo que hace de Howard Schultz un genio en los negocios. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!